La única persona grande que ha quedado en esta cuadra, yo. La única, la única. Y bueno, le gusta el barrio, no se iría jamás. No, 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 no me iría, no. Porque he tenido mucha satisfacción. No sé, yo les he brindado a ellos satisfacción, pero he tenido mucha con el vecindario. Para mí todo el vecindario es bueno, todo, todo. Y me siento halagada porque ellos dicen que soy como así, cuando uno es única, ¿cómo es? Bueno, sí. Sí, sí, sí. Es la religia. La religia. Ah, la religia. Una nena me dijo, es la religia. Y recién se fue una, no sé si usted lo conoce, la chica que es enfermera coca, ¿no? Bueno, este, colombina. ¿Qué le dijo? Me dijo, usted tiene que estar así porque no es la religia. Claro, ahí está, el barrio la quiere mucho. Sí, 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 gracias, sí, señora, sí, mucho, mucho, mucho. Y dígame, ¿cómo ve a los chicos de ahora, a la gente de ahora? Y es... ¿Hay diferencias? Sí, 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 señora, sí, 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 sí. Es una cosa, un vuelco así. ¿Verdad? Sí. Mira, mira, los niños eran todos sanos. No vamos a poner todos en la misma vara, mijita, no, porque hay chicos muy buenos también. Pero en mi era ahora es tan distinto, tan distinto. Tienen muchos peligros. Sí, 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 sí. Que antes no había. Me quedó grabada las palabras del doctor Manny, el otro día que estuvo con la señora Mirta Alegrán y dijo que es lo único que lamentaba, que esta corrupción tan grande que tenemos en nuestro país haya desviado mucho la mente de la juventud y de los niños. Me quedó grabado, es cierto, sí, sí, sí. Pero es otra era. Es otra era. Claro, es otra era. ¿Y con cuál se queda? ¿Con esto o la que vivió usted de chica? No, con la que viví yo, sí, sí. Sana en todo sentido, querida, en todo sentido. Éramos sanos. Nosotros, de niña, con mi hermana, éramos también dañinas, como no censura a los niños, ¿eh? Porque nosotros también fuimos tremendas. ¿Era traviesa? Me gustaba andar en los árboles, con la onda. Mi mamá me había puesto un apodo. ¿Mi hermana, para qué? Ni hablar. Ajá. No, no. ¿Por qué voy a censurar a los de ahora, señor? Tengo que mirar primero lo mío. Claro. Ah, no, dañina, machona. Me imagino. Sí, 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 sí. ¿Los hijos eran también terribles? No, no, ellos no, 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 no. Ella se casó muy joven, ¿vio? Ahora, el que está todavía, voy a decir una parada, no necesitará la correcta. A ver. El que está todavía agarrado al ombligo es el varón. Ah, sí, con su mamá casco. En una sola... El varón es de la mamá. Sí, pero son dos hijos, pero yo soy tan feliz. Dos hermanos, pero me siento, empararon su papá y ahora me empararon también. A veces no, lo hincho un poco, ¿vio? Como estaba Diego. Adelina, la verdad que fue un gusto conocerla, hablar con usted. Sí. Que Dios la bendiga. Gracias. Y que sigan así. Totalmente contenta porque Vitito ha venido a hacerme la notita. ¡Ahora! ¡Ahora! Gracias por ver el video.